Alumnos de secundaria firman compromiso a favor de la lucha en contra de la violencia escolar, que rebasa en algunas ocasiones a la autoridad de los planteles educativos, dijo la coordinadora del programa antiviolencia, Goretti Rodríguez. Nos dimos cuenta de una situación que se presentó, un chico que lo estaban asfixiando del cuello, entonces ya vino una compañera a decirnos, a apoyarse con nosotras para que pudiéramos auxiliar al compañero. Con la implementación de estas actividades, los jóvenes se sienten comprometidos con sus compañeros para ayudar a eliminar estas malas prácticas, crea en ellos una conciencia de respeto y de integración. Me gusta para luchar con el bullying y me gustaría participar en todos los programas que se hagan. En la entrevista, la estudiante señaló que las acciones del programa Guardianes de la Paz, llevadas a cabo en la secundaria técnica 128, podrían cambiar la forma de comportarse de los escolares. Para Coasar TV, César Hernández.